Hoy quiero hablarles acerca de mi experiencia, ¿no? Cómo he hecho durante este tiempo para lograr ganar 80 mil dólares con Builderol. Y bueno, esta es apenas la primera parte, la primera etapa del camino. Ahorita pues vamos a ver cuánto nos podemos llegar a ganar. No se sabe, pero vamos a hacer por lo menos un cálculo de cuánto sería lo que podemos ganar con Builderol. Ya en una, hace aproximadamente unos 5 o 6 meses, vamos a ver, lancé este libro que se llama Franquicias Rentables y en él revelaba cómo es que yo gané, logré ganar 10 mil dólares mensuales con Builderol. Este libro se convirtió en bestseller en Amazon. Y bueno, hoy ya es otra cifra, hoy vamos a estar hablando de 80 mil dólares mensuales y, perdón, mensuales no, 80 mil dólares con Builderol. Y pues para eso tengo que demostrarlo, ¿no? Ya voy a pasar a compartirles mi pantalla, pero antes de compartir la pantalla voy a saludar a Maribel Zambrano, bienvenida también a Carmela Nahual y también a Tony Valenzuela. Bienvenidos todos. Ahora sí vamos a comenzar aquí a compartir la pantalla. Quiero mostrarles esta pantalla para que vean, bueno, en el rango quiero primero hablarles de que en Builderol pues hay más o menos alrededor de unos 40 mil usuarios y en ese rango entre los promotores me encuentro en el puesto 14 hasta la fecha de hoy. Bueno, ya llevo varios meses allí en ese puesto, no he, no he, si he subido, ayer estaba el puesto 13, pero hoy otra vez llegué al 14 con 2 mil 868 puntos, es algo que se puede alcanzar, hay que trabajar fuerte, sí, pero se puede alcanzar. Y bueno, llevo varios meses allí en esta posición y por aquí les voy a revelar las cifras, quería mostrarles esta cifra. Y pues son alrededor de 80 mil 326 dólares. Además hay algunas otras cifras que he ganado en euros y en reales brasileros. Y bueno, ya hay otra cantidad de dinero que ya viene en camino. Ok, entonces esto no para, todos los días estamos ganando dinero. En algunos casos casi que serían pilotos automáticos, pero en otros casos hay que seguir trabajando para aumentar los ingresos, primero que todo, y segundo, para ir reemplazando las personas que se retiran. Porque obviamente ustedes tienen que saber que todo el tiempo las personas no se mantienen en Builderol. Hay personas que compran, tal vez algunos compran por emoción, otros no saben que están comprando. Algunos no aprenden a utilizarlo, otras personas no ven utilidades y se retiran. Y hay algunas otras personas que no aprenden a utilizarlo y pues también se van. Entonces, hay que estar trabajando, hay que estar trabajando todo el tiempo para estar reemplazando a esas personas. Y bueno, por aquí dentro de las personas voy a mostrarte esta segunda página. Quiero mostrarte un poco el ranking para que veas alguna de las personas y en qué lugares se encuentran. Ya esto pues, tú si abres tu plataforma de Builderol, encuentras en primer lugar Alex Friedman, en segundo lugar Chad Bartlett y Chase Neville en el tercer lugar. Y bueno, todas estas son personas referentes a nivel internacional. La mayoría habla inglesa, algunos otros pues vienen del mercado brasilero. Porque Builderol comenzó en Brasil y bueno, tiene muchos promotores. La mayoría de los promotores está en Brasil, ¿no? Porque comenzó primero allá. Y bueno, por acá vemos a Marco Bantrova, Builderol Italia, Barbie Figueroa, Atelma Lorenzo, Shelly Tuner, Rafael Rodríguez, Spencer Bilderol, Roberto Rodríguez, Franco Dorival. Y estoy yo, Luis Hernández, en el puesto 14. Y bueno, aquí hay otros afiliados de todos los tiempos. Vamos a verlos por aquí. Algunos de ellos pues están vendiendo todos los días, están vendiendo Bilderol, ¿no? Esto es más que todo mensual y esto que están acá son los mejores afiliados de hoy. Entonces también hay otras personas que están por aquí, que están generando ingresos, que están ganando dinero todos los días con Bilderol, ¿no? Estas comisiones nosotros las cobramos de forma semanal. Y pues nada, hay que presentar primero el producto, hay que mostrar primero cómo es Bilderol por dentro. Y esta exposición que te voy a hacer hoy, quiero traer esta página, que es la página de afiliados de Bilderol, y quiero irme hasta esta parte de acá, que fue una frase que a mí, bueno, entre otras personas, aquí las personas que ya están construyendo sus negocios con Bilderol, personas que ya comenzamos hace algún tiempo, ¿no? Como lo son Patricia Camelo, todavía se mantiene, Rubén Santiago también, también lo mismo David La Chica, aquí estoy yo, Luis Hernández, Nancy Perdomo, también está, Jersey Gustado, también se mantienen promoviendo Bilderol, pero a estas palabras, que fueron las palabras de Eris Salgado, que son las siete leyes irrefutables de los negocios exitosos, fueron los que en un principio, pues, me impactaron y las tomé, las apliqué en mi vida, y ahorita te las voy a mostrar, y fueron las causantes de toda esta cantidad de dinero que he ganado con este producto, que es un producto de afiliado, de un producto de tercero, que generamos ingresos recurrentes en dos niveles, y ahorita te las voy a mostrar, ¿no? Porque yo las tomé para mí, y me ha funcionado, por eso quiero revelártelas hoy, y puedes ir a esta página, afiliados, bilderol.com. Ok, quiero saber si se está viendo mi página. No sé si me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Por favor, ¿me confirman? Sí, se ve. Ok, ok, ok. Gracias. Bueno, ya ahorita, sí, entonces comencemos. Y hablemos de cada una de ellas. La primera que quiero hablarte es de el producto perfecto. Entonces, acá nos dice, Builderol es una de las mejores plataformas de marketing digital y de construcción de sitio web en el mundo. Y es cierto. ¿Por qué? Por la facilidad. Cumple algunos requisitos, y además, tiene, no solo para construir páginas web, sino que tiene muchísimas herramientas de marketing digital. Quiero decirte que cuando yo comencé con Builderol, apenas tenía 17 herramientas de marketing digital. Hoy tiene más de 30. Y el precio es el mismo. Y cada día las están mejorando. Entonces, te voy a mostrar algunas de ellas. Que son Cheetar, Funnel Builder. Yo creo que ya ustedes la conocen, pero lo que quiero mostrarles es por qué este producto es uno de los mejores del mundo, porque es un producto que podemos adquirirlo desde 19 dólares hasta menos de 70 dólares. Y vamos a tener en este producto integrada todas estas herramientas. Entonces, es un buen producto, brinda un buen soporte, se ha mantenido durante, bueno, yo llevo tres años utilizándolo y se ha mantenido muy bien. Obviamente, como todo producto tiene fallas, tiene mejoras que hacerle, pero está todo el tiempo mejorando. Entonces, eso me encanta. Entonces, miremos alguna de ellas. Este es el Cheetar Funnel Builder, el constructor de embudo Cheetar. Este es el constructor Drag & Drop Cheetar, también para construir páginas web. Y utiliza el principio Drag & Drop. O sea, que es cortar y pegar. Esta es la herramienta, una de las herramientas más recientes que tiene Builderol. Y es tan sencillo como copiar y pegar. De esta forma, pues se construyen las páginas aquí. Y también quiero decirte que es el constructor que tiene la mejor tasa de carga de páginas web. O sea, se indexa muy fácilmente, tiene unos tiempos extraordinarios de carga. Las páginas que se crean en este constructor son extremadamente rápidas. Si las sabes crear, obviamente, porque algunas personas comienzan a agregarles efectos y fotografías. No saben cómo optimizarlas y obviamente que se demora un poquito más. Luego tenemos aquí la herramienta de email marketing, que es el Mail Inbox. También está otro constructor de páginas web, que es el Pixel Perfect. También se construyen las páginas muy fácil. Y está funcional también. Se puede utilizar cualquiera de los dos. Hay un CRM para gestionar los clientes. Los clientes que llegan aquí al CRM, nosotros podemos manejarlos de cualquier forma. Le podemos colocar etiqueta, podemos llenar una base de datos, le podemos hacer seguimiento. Podemos saber qué tan calientes están o qué tan fríos están para hacer una compra. O sea, el CRM nos va a dar estadísticas. Si visitan nuestra página web, si llegaron a nuestra página web, qué páginas visitaron, en qué páginas se demoraron más tiempo, si vieron nuestro video, si vieron solamente una parte del video, si vieron todo el video o cuántos minutos vieron del video. En fin, esto nos da una fuerte estadística acerca de nuestros prospectos. Está también la herramienta de prueba social, un generador de guiones que también es muy importante para todos esos textos que nosotros queremos utilizar para generar ventas. Lo podemos utilizar para guiones de ventas, en cartas de ventas, para guiones de ventas, en anuncios, para crear anuncios seductores, digamos en Facebook o en las redes sociales. Si queremos crear campañas de email marketing, desde aquí podemos generar todas esas campañas. O sea, los textos, los guiones de los textos, los podemos generar con el generador de script. Tenemos el e-learning, que es una herramienta para crear academias virtuales. Este es el antiguo. Ahorita te muestro que hay otro que está, que es nuevo y que está muy poderoso. Hay una herramienta para crear webinars. Otra herramienta que se llama SiteBot. Estas son una especie de chatbot que puedes colocar en cada una de las páginas, de tu página web, y puede crear respuestas en automático. Está la herramienta e-commerce para crear tiendas virtuales, que bueno, por estos días es mucha la necesidad que hay de las personas de llevar sus negocios al internet por toda la pandemia que obligó a cerrar los negocios. Entonces están queriendo tener una estrategia de venta por internet. El e-commerce es lo que nos va a ayudar a conseguirlo. Tiene una herramienta de creación o construcción de app, de aplicaciones. Ahí está la herramienta de magazine. Tú puedes crear magazines o revistas digitales dentro de Builder. Hay un estudio de diseño para crear imágenes, videos, posts, en Facebook, en fin. Todo lo puedes hacer desde aquí, desde el estudio de diseño. Hay un constructor de presentaciones, tal cual como si fuera Prezi, o como si fuera un PowerPoint. También desde acá se puede utilizar. Videos flotantes, una herramienta para crear videos flotantes y poder colocarlos en la página web. Estos videos son aquellos que se construyen con fondo verde y se pueden colocar en cualquier página web y parece que saliera tu imagen allí flotando. una herramienta de video tag. Para, bueno, es una forma de editar un video que ya esté, que se haya subido, digamos, a YouTube, a cualquier plataforma. La podemos, podemos traer el video, llamar el video y colocar allí algunos ítems importantes para capturar o para hacer alguna acción. Por ejemplo, capturar email o colocarle un botón que lo lleve a vender o a descargar algo. Se puede hacer con esta herramienta. Un estudio de edición de foto en 3D. Notificaciones app. También hay una herramienta para crear videos animados. La herramienta de reporte SEO. La herramienta de mapa caliente para que tú sepas en qué lugar de tu página es donde las personas están navegando más frecuentemente. Una herramienta de autopost. Hay un chatbot para utilizar con Messenger. O sea, bloqueo para compartir o share locker. Es para hacer contenidos virales. La herramienta de ruleta para entregar cupones, principalmente de Amazon. Quieras de pronto hacer alguna estrategia con cupones de Amazon, lo puedes hacer desde aquí. Bueno, está el video wrapper. Con estos videos, pues, se pueden hacer video nugget o video corto, video cuadrado para hacer estrategias de marketing a través de las redes sociales. Por favor, me colaboran si cierran los micrófonos. Si no, déjenme yo por acá silencio todos los micrófonos. Ok, muchas gracias. Está una herramienta de autorrespondedor para Instagram. La puedes conectar a tu Instagram y puedes tener respuestas automáticas programadas desde allí. La herramienta para enviar mensajes SMS de forma masiva, o mensajes de texto. Está el creador responsivo del blog. También hay una herramienta nueva del blog que te la voy a mostrar ahorita en un ratito. Está la integración con WordPress. Tú desde Builderall puedes instalar WordPress al hosting de Builderall y puedes trabajar si es que a ti te gusta utilizar WordPress para tus proyectos. Está una herramienta para construir directorios. Digamos, si tú en tu ciudad quieres crear un directorio y alojar allí los diferentes negocios que hay en tu ciudad, pues lo puedes hacer con esta herramienta. También puedes crear emails o correos profesionales. Más que todo son cuentas de correos electrónicos empresariales, para que te distingas y tal vez lo utilices con tu dominio. No tengas necesidad de utilizar herramientas como Gmail, sino vas a utilizar herramientas de correo profesional utilizando tu dominio. También está la herramienta de acceso a otros usuarios que tú quieras contratar o que quieran ayudarte, algunos asistentes virtuales que tú contrates en otros lugares, en otros países o en la misma ciudad, pero que quieran venir a ayudarte, digamos, a construir páginas web, tú le puedes dar acceso con esta herramienta. Está la herramienta de un constructor de webinar, también es muy poderoso. Desde acá puedes administrar la DNS de cada uno de tus sitios web. Está el Video Funnel Builder, que también está muy interesante. Te recomiendo que le des una pasadita. Si necesitas ayuda, pues ahí en esta parte, en ayuda, pues vas a encontrar para que sepas un poco más de qué se trata. Está un constructor responsivo, especial para construir páginas web para dispositivos móviles. Hay una herramienta de Marketplace a través de la cual tú vas a poder vender los productos que crees, los productos digitales que crees, los puedes vender aquí en Marketplace. Está la herramienta de automatización de Telegram. O sea, tú puedes aquí crear mensajes automatizados a través de bot para promocionar tus embudos a través de Telegram. Y por aquí, como te decía, está el nuevo e-learning. Y esta es una plataforma que viene renovada, viene muy interesante para crear cursos virtuales. Entonces, quería hacerte este repaso para que tú vieras lo importante que es Builderol en su relación costo-beneficio. Todo lo que te llevas, por un máximo de 70 dólares. Hay otros planes, hay el de 49.9, hay el de 29.9, hay uno de 19.9. Pero es interesante ver que en el mercado no hay otro producto. Digamos, entregue tanto beneficio por el costo tan poquito que tiene, tan bajito que tiene. ¿Ok? Entonces, para mí es muy importante seguir utilizando Builderol y seguir promoviendo Builderol porque entrega demasiado. Tal vez, no todas las personas alcanzan a utilizar todo el potencial de Builderol. Por eso es un producto súper, súper importante para promover y es el producto principal que yo tengo dentro de mi portafolio de productos a ofrecer. Realmente es maravilloso. Por eso se vende tanto y por eso se vende tan bien. Y más que todo, digamos, si tú estás en la comunidad europea, allá que hay un estilo de vida con un nivel más alto, pues para ustedes el costo todavía puede verse más pequeño. Para nosotros los latinos el costo se ve un poco más inflado. Pero para Europa el costo todavía es mucho, mucho, mucho más representativo. Bueno, déjame responder aquí algunas preguntas antes de continuar. En el video wrapper se puede poner subtítulo. Claro que sí, Dolores. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Quiero continuar con ustedes aquí. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces después de haber visto todo esto me quiero regresar acá y vemos que es un producto perfecto. Es ideal. O sea, como te digo, la relación costo-beneficio es impresionante. no hay otro producto tan completo, tan bueno como este. Incluso yo, que ya llevo tres años en este cuento, creo que he alcanzado a utilizar como unas siete herramientas de todas. Porque las que estoy utilizando me he especializado en utilizarlas bien y con eso he logrado ganar 80 mil, más de 80 mil dólares. Entonces, este es un producto súper recomendado. Vamos a la segunda, a una de las segundas leyes, la segunda de las siete leyes que es que sea un producto de alta demanda y de aplicación real. Solo mira alrededor, los empresarios y dueños de negocio están buscando en la web cada día una solución más fácil y barata para tus sitios web y el marketing digital. Y la demanda sigue creciendo día a día y esto es literal. Realmente ahorita que, como te decía, estamos viviendo en una época de pandemia donde pues el confinamiento nos obligó a quedarnos en casa a cerrarlo la mayoría de los negocios locales durante algún tiempo y algunos negocios han durado cerrados más de dos meses y no aguantaron y se fueron a la quiebra. Es increíble ver que la mayoría de los negocios no están preparados para dos meses sin generar ingresos, ¿no? Entonces, todos estos negocios que están quebrando o los que no han quebrado todavía están buscando alternativas de llevarlos al Internet. La persona que tenía, digamos, una ferretería o la que tenía una boutique o la que tenía una venta de libros o la que tenía, qué sé yo. O sea, hay tantas opciones, tantos negocios que están buscando hoy mismo tratar de llevar todas estas estrategias al Internet y adivina qué, necesitan un hosting y adivina qué, necesitan un dominio y adivina qué, necesitan que sea fácil de implementar, fácil de usar. Y fácil de poner en marcha, que ya antes de una semana su negocio esté rodando por Internet y esto lo pueden encontrar con Builderol. Por eso es que es un producto que es muy bueno y ¿sabes qué? No va a desaparecer. O sea, la gente lo está comprando cada vez más y ahorita pues se está viendo, se ha disparado la venta de dominio y la venta de hosting y tú estás en el mercado, estamos en el mercado que más preparado está para crecer en los próximos meses. Entonces es un producto que tiene muy alta demanda. La tercera regla de las siete leyes de los negocios exitosos es que sea un nicho perdurable. Mira, acá Internet nos dice que no va a ninguna parte y estoy hablándote del nicho de Internet y tampoco Builderol. Estamos posicionados en un nicho que nunca terminará. Estamos comprometidos a ser un jugador importante en esta industria en las próximas décadas. Mientras dure Internet va a durar Builderol porque tiene alta demanda, ¿no? Y por lo menos este equipo apenas para Europa está comenzando. Entonces creo que hay muchísimo por vender allí y el Internet en general es un nicho que va a perdurar durante mucho tiempo. Llegó para quedarse y ahorita más que estamos viendo la necesidad de comunicarnos y la necesidad de hacer ventas y la necesidad de llevar conocimiento, educación a través de Internet. Entonces, este es el nicho más perdurable que va a existir durante las próximas décadas y, bueno, estamos preparándonos para generar ingresos durante todo este tiempo. ¿Vale? Espero que tú también veas esta posibilidad y Internet abarca muchos subnichos. No importa en el negocio que tú estés, no importa lo que tú hagas a lo que te dediques, vas a necesitar presencia en Internet. Y si estás dispuesto a pagar, aquí está Builderol que te ofrece su hosting y todas sus más de 30, 36 herramientas de marketing digital. La cuarta ley, que tenga ingresos mensuales recurrentes. Todos los que estamos acá sabemos que nosotros adquirimos algún plan de Builderol y tenemos que pagarlo mensualmente. Mientras Builderol nos esté generando ingresos o nos esté sirviendo para que nuestros negocios no generen ingresos, pues los ingresos mensuales recurrentes van a estar llegando. Y si es que tú armas una red de consumidores, recomiendas este producto a muchas personas, 50, 100, 200 personas, 500 personas que tú les recomiendes y estas personas se mantengan allí comprando, pues tú vas a tener ingresos y lo mejor de todo es que vas a poder cobrar todos los jueves. La mejor manera de construir un negocio sostenible a largo plazo es promover los productos o servicios que las personas necesitan para sobrevivir y esto es casi que una obligación de ahora en adelante. Ya hace algún tiempo que se veía viendo pero ahorita es más importante que antes. Al promover nuestros planes mensuales podrás empezar a construir un ingreso mensual recurrente para los meses y años venideros. Entonces, este es el producto adecuado para obtener ingresos mensuales recurrentes. No es un producto de una única venta sino que se vende mes tras mes y en automático. La quinta ley que sea una oferta perfecta e irresistible. Builderol es la plataforma de marketing digital más completa que existe hoy en día. Desde solo 19.9 dólares por mes no solo es uno de los mejores productos disponibles sino que tiene el precio que sino que el precio es irresistible. Mira, te voy a contar algo. Voy a devolverme a ver aquí. Mira, vamos a ver algunas de estas herramientas. Hay herramientas de email marketing que valen más de 70 dólares normalitas, ¿no? Hay herramientas de CRM que valen más de 70 dólares mensuales. Hay herramientas de plataformas educativas que pagan más de 70 dólares mensuales. Hay herramientas de e-commerce que tienen que pagar también, por ejemplo, Shopify tiene un plan de 60 dólares. Creo que el plan más económico de Shopify es de 29 dólares. Un e-commerce, una sola herramienta. Entonces, hay diferentes herramientas que cuestan más que el mismo Builderol y Builderol tú puedes comenzar a trabajarlo desde un plan de 19 dólares. Entonces, creo que es muy importante que tú sepas que esta ley se aplica acá de forma irresistible. Esta oferta de Builderol es muy muy atractiva para cualquier emprendedor que tome en serio su negocio en internet. Bueno, la sexta ley que el producto que tú vayas a promover tenga marketing profesional y embudo de ventas. Si no, no sirve de nada. Mira, la creación de embudos y el marketing pueden ser complicados y confusos, pero no te preocupes. Te tenemos cubierto. Hemos elaborado cuidadosamente materiales profesionales de marketing y embudos de ventas que te ayudarán a hacer las ventas y más rápido que nunca. Es que Builderol se especializó en construir las herramientas que más necesitamos los emprendedores digitales al momento de poner un negocio en internet. Entonces, esta sexta ley es una de las más importantes y no solamente sirve para promover Builderol sino que tú también puedes promover tus propios productos, los productos que tú tienes a la venta. Si de pronto tienes una venta de frutas, una frutería, tú puedes crear una página web, una tienda virtual con todas las herramientas que te da Builderol promoverlas y vas a lograr generar más ingresos que solamente teniendo el negocio físico porque es que tu negocio va a estar expuesto a más personas y les va a llevar más facilidad. Las personas desde su casa tal vez van a poder escoger los productos y te van a poder hacer pagos digitales y el producto si tú tienes un servicio de delivery de domicilio vas a poder entregárselo a las personas en su casa. Entonces es algo que también es atractivo para ellos. Bien, vamos a la séptima ley que es el apalancamiento de ventas y acá nos dice que con nuestro sistema de afiliación de dos niveles podrás aprovechar el trabajo de otros para construir un negocio que no requerirá tu atención constante. Entonces eso ya lo vimos acá representado en estas ganancias. Yo solamente debo tener como alrededor de unas 90 personas en mi nivel frontal y debajo de ella pues cada una ha ido consiguiendo más personas y ha ido armando redes algunas más que otras. No todos tienen la capacidad de construir redes pero algunas personas por ejemplo compran Builderol solamente para sus proyectos personales y eso también me genera ingresos y hay otras que si quieren Builderol para promoverlo y comienzan a armar redes y eso también genera ingresos. No importa que llegue tal vez vamos a mostrarte mira tal vez me llegan comisión de 8 dólares esta por ejemplo que es digamos en mi segundo nivel y es la primera venta yo no gano nada pero a partir del segundo mes voy a estar generando ingresos recurrentes 3 dólares 0 dólares 1 dólar 2 dólar 0 72 0 0 0 2 52 45 dólares 8 dólares y la suma de cada uno 26 dólares 26 dólares la suma de cada uno de estos de esta cantidad de dólar pues mes tras mes va aumentando y va generando más ingresos no sé si se les hace interesante tener una renta recurrente que estén recibiendo todos los meses que estén recibiendo mes tras mes y en este caso de Builderall por ejemplo que nos paga semanal yo no sé si alguien de aquí esté recibiendo ingresos semanales por internet por ejemplo ah bueno creo que Maribel me dijo que sí no sé si puedes abrir un momento tu micrófono Maribel y si se te hace interesante toda esta estrategia de Builderall de ingresos recurrentes en primer y segundo nivel no sé si está por acá puedes abrir tu micrófono hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estamos? bien muy bien gracias la verdad que sí o sea es lo que yo hablaba hace un ratito con un prospecto la cual de que yo nunca he recibido el 100% en ningún lado de la primera de la primera venta eso desde el primer momento a mí me llamó muchísimo la atención o sea porque normalmente se dan una parte proporcional pero el 100% o sea eso es para mí muy bien y por el otro lado es ya el hecho de que cobre semanal como en América en Estados Unidos se cobra toda la semana entonces parece que estoy en Estados Unidos que cobro semanal esto aquí en Europa no se cobra semanal entonces eso también sí que es cierto que cuando vienes cobrando cada semana te emociona porque aunque sea a los primeros ingresos se va emocionando porque ya dependiendo la acción sabes que esa hucha va a ir creciendo yo siempre digo Builderang es como una pequeña hucha hasta que vaya creciendo la hucha pero también otra cosa que a mí me llama mucho 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 la atención de Builderang es el adquirir conocimiento y que te paguen por ello porque tú necesitas internet sí o sí aprender el internet para llevar tu negocio en marcha o si no lo tienes hacer esto de tu negocio entonces el conocimiento para mí es muy valioso porque tú estás aprendiendo pero es que a la vez puedes compartir entonces yo para mí es como wow estoy ganando dinero y estoy aprendiendo y estoy ayudando entonces esto es el futuro para mí es el futuro es lo que yo puedo compartir muchas gracias sí muchas gracias Maribel para mí además de ser el futuro el futuro es el presente y tú acabas de decir tres cosas que son muy importantes y que a mí me gustan ayudar aprender y ganar dinero y sabes que estamos ganando dinero con prácticamente el mejor producto que hay en internet entonces eso también me llena de orgullo es muy interesante que lo hablaba justamente con Rosy que está aquí Rosy es una chica que me entró porque yo hice un lanzamiento que te mandé también una foto cuando puse mi primera publicación en Facebook que hasta hace no la primera es la segunda pero de la primera de la estrategia que he lanzado llevo 127.000 alcanzados y invertir solo 10 14 la primera vez y 10 la segunda vez y entre ella entró Rosy ella entró por una estrategia de 14 días porque lo enganché con el tema de los 14 días de Builder entonces yo he creado un gancho para dar valor y entró Rosy para la estrategia que todavía no empiezo la estrategia pero no empiezo porque mi tope es 100 cupos y hasta que no haya 100 cupos no lo voy a hacer entonces Rosy entró para la estrategia y ya la tengo con un plan ya tiene un prospecto que también va a entrar un emprendedor imaginaros o sea y eso me gusta mucho ya no porque ya haya vendido el plan sino que es la ilusión cuando una persona deposita en ti de que tú le estás aportando valor y Rosy lleva conmigo unas dos o tres semanitas de que entró y ya ha aprendido a hacer cosas que ella está súper ilusionada y cuando le pregunto algo dice ya lo tengo hecho le digo me tiene sorprendida dice porque voy haciendo lo que me vas diciendo y ahí es donde te das cuenta la gente que tú le dices y toma acción cuando hacen y el agradecimiento que ella tiene cada día o sea es ya lo que tú ayudas lo que tú has dicho la emoción que cada emprendedor te agradece y a la vez estás tú también aprendiendo con ello pero también ganas dinero entonces eso es lo que a mí me enamora de esto claro que sí muchas gracias Maribel realmente es muy importante tu aporte felicitaciones a ti felicitaciones también a Rosy porque han entrado un negocio impresionante y va a seguir creciendo quiero seguirte compartiendo porque sé que muchas de las personas que están acá se estarán preguntando claro me trajiste a la reunión pero quiero que me digas cómo es que hiciste para ganar esos 80 mil dólares en internet pues bien vamos a ir a la estrategia por aquí lo primero que yo hice que vi cuando ingresé a internet es que no había muchas personas promoviendo Builderol cuando vi Builderol y yo dije wow esto es una oportunidad impresionante porque vi que teníamos un super producto vi que lo podía hacer y lo primero que dije voy a irme a YouTube y si en YouTube no hay nadie y efectivamente había muy poca gente promoviéndola voy a tratar de llegar a los primeros lugares y digamos posicionarme en los primeros lugares con los videos haciendo tutoriales y promoviendo Builderol entonces lo logré pero desafortunadamente en febrero me hackearon mi canal un canal que había tardado dos años en construirlo y bueno tenía unos qué sé yo 4.500 seguidores pero lo perdí fue hackeado y ahorita pues estoy comenzando prácticamente desde cero y ya te hablo de eso pero lo importante es que nosotros yo comencé a ver las personas que estaban haciendo el negocio en internet y entre ellas pues comencé a ver estas páginas lo primero que hice fue venir a ver las páginas y vi estos testimonios en inglés obviamente pero como está el video en YouTube pues fui y lo puse a que se tradujera y yo podía ir entendiendo y cada vez me motivaba más y bueno por aquí está Rubén Santiago fue una persona que me ayudó muchísimo en mis inicios me enseñó muchísimo y bueno me ayudó a despegar realmente en internet me dio muchas estrategias vi muchas personas él habla español y habla inglés entonces pues fue uno de los primeros referentes que tuve en Builderall y han pasado muchísima gente por acá y quiero decirte que todas las personas que están aquí aquí vamos a ver dónde, dónde, dónde aquí esta persona que está están por aquí y otras personas que ya no están también me iba a sus canales en inglés obviamente porque habla en inglés y veía las estrategias de ellos y la aplicaba yo para mi canal en español vi estrategias de Charlie vi estrategias también de Franco que también utilizó muchas estrategias para promover muy bien hay otra persona que ya no está pero que también vi estrategias de él y dije bueno voy a replicarla en mi canal de YouTube y también utilicé estrategias de ellos o sea es que no solamente uno puede planear estrategias sino que tú puedes ver qué están haciendo los líderes si tú llegas acá y buscas a todas estas personas miras en sus canales y logras ver sus canales vas a ver que cada uno de ellos tiene una estrategia diferente cópiala emúlala y colócala a tu estilo y vende y ya te voy a enseñar cómo bueno en fin vengo y veo todos los testimonios comienzo a seguirlos por el canal de YouTube aprendo comienzo a aplicar lo que veo de ellos y me comienza a dar resultados porque comienzan a venir los primeros seguidores luego esto está en inglés pero luego cuando quisimos para español todavía no estaba esa página y ya yo era referente en ese entonces entonces me llamaron también para aparecer en las historias de éxito de Builderall en español y fuimos uno de los primeros referentes Patricia Camelo comienzo a vender bien David la chica también comienzo a vender bien él junto con su hermano Víctor la chica comenzaron a vender bien en internet y ellos en ese momento trabajaban también con Luis Eduardo Varón y pues yo ingresé debajo de Luis Eduardo porque fue la persona que me mostró el producto y obviamente comencé a aprender de él él fue el que me presentó este producto y estoy muy agradecido con él él no aparece por aquí pero vendió muchísimo también de Builderall luego allí pues también estuvimos hablando con Rubén Santiago y y pues fue gracias a él que también logré enviar mi video y que apareciera aquí en las historias de éxito de Builderall y bueno tenía ya apareciendo aquí en las historias de éxito tenía que hacerle honor a ese nombre ¿no? también conocí a Nancy Perdomo que está en mi red también permanece todavía Dariel Ochoa Yersel Hustado JC Maverick Alfredo García bueno este video ya como que desapareció pero este de todos los demás seguimos en Builderall y bueno comentarios en las redes sociales y me posicioné también como como el referente gracias al trabajo que hice y ahora te voy a explicar cómo cómo lo hicimos bueno también conocí Armando Granado un gran amigo con el cual pues tengo una una gran amistad y quien más pues Fernando Rubio también lo conocí creo que todavía sigue en Builderall no hablo casi con él pero pero sé que todavía está entonces comenzamos a armar estrategias y allí si tú quieres saber un poquito más de mí pues traje acá mi página web porque comienzo yo a aplamar en mi página web todo lo que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo por internet y comienzo a armar mi historia la armé con videos la armé con fotos y con los grandes referentes y yo lo que quería era que cuando las personas me buscaran en internet mejor dicho cuando yo hiciera una publicación en cualquiera de las redes sociales y las personas no supiera quién era yo entonces que viniera acá y se enterara de quién era yo y que pudiera conocer de que ya tenía el conocimiento suficiente como para guiarlo ¿no? entonces pues Juan Carlos Castro Cuadrado Chris Urzúa Patricio Péquer Edgar Diaponte con todos ellos comienzo yo a ir a a conferencia a encontrarme en reuniones con ellos y ya destacarme como un referente en el mercado de los negocios por internet aquí está Luis Eduardo Barón bueno es Camarena Miguel Camarena por aquí está mi amigo Mauricio Gómez bueno en fin ahí estoy con varias personas que son referentes en los negocios por internet Pablo Delgadillo por aquí Yoko Ikenji bueno el más motivador Andrea Rojas aquí está con Ericko Rocha en fin bueno hay bastantes hay bastante por aquí otra vez con Chris Urzúa aquí estoy con Rubén Santiago en fin creo el libro lo lanzo donde explico cómo fue que llegué a ganar 10 mil dólares mensuales con Builder o se convirtió en Amazon y esto vende si tú tienes la capacidad de escribir y lograr posicionar un libro en Amazon esto vende y te posiciona porque te da autoridad pero lo que principal me centré fue en mi canal de YouTube este no es el canal con el que comencé este es el que creé hace apenas dos meses el otro me lo robaron en febrero entonces comencé a hacer muchos videos y a ver en ese entonces tenía como dos años de tener el canal y no llegaba ni a 50 suscriptores y ya hoy este canal lo creé en marzo abril mayo y ya estamos en junio así como dos o tres meses tiene el canal y tengo 544 suscriptores obviamente pues ya tengo un mayor recorrido y se me hace más fácil pero en aquel entonces en dos años no logré llegar siquiera a 50 suscriptores y ya cuando comienzo a subir los tutoriales es que la gente me comienza a ver como un referente como una guía como un tutor y comienzan a preguntarme y oye yo quiero estar en tu equipo y lo que hacía era que publicaba videos por ejemplo aprende a utilizar chita no sé qué sé yo vamos a ver y debajo del video lo que yo hago es enseñar a utilizar chita pero debajo dejo donde pueden irme a encontrar y obviamente que me van a encontrar donde en mi enlace de afiliado de Builder aquí se va a abrir Builder y la gente comienza a comprar y tú sabes que cuando ya compran con mi enlace de afiliado quedan en mi red ni siquiera yo tenía que hablar con ellos sino que venían y veían wow además se puede probar por 14 días y listo vienen acá y lo prueban y luego me escriben por alguno de los formatos en alguna de las partes de mi canal yo siempre dejo mi enlace mi whatsapp o mi correo para que me escriban y me escribían o por aquí por el mismo youtube en los comentarios me escribían nos poníamos de acuerdo y luego pues estando dentro creé negocio infinito que fue la academia donde comienzo a enseñar ya más a profundidad todos los conceptos para hacer negocios por internet pero utilizando Builder como base ahorita te hablo de entonces tú debes hacer lo mismo si se te hace fácil crear tutoriales puedes venir acá y hacer esto y dejar por aquí todos tus enlaces y en alguno de los enlaces pues las personas van a llegar y en alguno de los enlaces se van a registrar contigo eso fue lo que yo hice una de las estrategias más poderosas entonces obviamente que yo tenía que llegar a los primeros lugares y cuando las personas buscaran Builderall estar en primer lugar o Builderall en español o referente de Builderall entonces ya hoy en día no estoy porque me robaron mi anterior canal ese canal pues fue cerrado me lo robaron unos japoneses lo hackearon comenzaron a subir una barbaridad de videos e hicieron una cosa impresionante y YouTube le cerró el video pues obviamente yo también perdón el canal obviamente yo también lo había reportado y hoy por acá están en primer lugar Global Young en esta palabra Luis Sosa que también está dentro de mi red Rodrigo Corzo Global Young Marketing Digital Alejandra y Tony César Pescador también es un referente Emprende con Andrea Salinas Rodrigo Corzo Luis Ochoa César Pescador en fin yo no tengo todavía videos posicionados por acá porque me desmotivé entre otras cosas me dio me dio muy duro perder el canal y dije ya no hago más nada pero bueno al día siguiente se me pasó la rabia bueno a los dos días a los tres días y hablé con una de las chicas que trabaja conmigo a mi favor descarga todos los videos que estaban en el canal el canal en ese entonces todavía estaba activo entonces comenzamos a descargar y tenía más de 400 videos los descargamos toditos y tocó subirlos ok entonces en ese entonces la idea no era subir material digamos de mucha calidad sino que quería era mucha cantidad y estar en los primeros lugares bueno aquí está Builder All Fácil con Iván acá está también Franco Dorival de Imperios Digitales él también llegó estos videos a estar en los primeros lugares ya no está pero sí competí con él y bueno siempre estuve en los primeros lugares Gaspar López también posicionó muy bien Gaspar López está en mi red Diana Castillo también vi que ha hecho un muy buen trabajo en fin ¿qué es la idea? que tú crees tantos videos como puedas y los coloques acá ¿por qué? porque esto te va a dar tráfico orgánico tú no tienes que pagar por prospectos sino que aquí te van a llegar tráfico orgánico ahora claro voy a comenzar nuevamente con mi campaña para posicionarme acá en los primeros lugares ya no va a ser tan fácil porque ya hay competencia en ese entonces la palabra no estaba no la habían descubierto no se buscaba tanto entonces no era tan fácil pero ahora me toca hacer otra estrategia de SEO para posicionarme aquí como en los primeros lugares me encuentras como Luis Bilderol si aparezco en los primeros lugares pero incluso si me buscas como Luis Hernández no me vas a encontrar está el matador el futbolista mexicano no sé si está en los primeros lugares cantantes en fin ya yo estaba posicionado en los primeros lugares pero bueno esto pasa se desmotiva a uno pero tiene que comenzar con más fuerza no y aquí vamos aquí vamos ya mi canal como les mostré ahorita tiene más de estamos llegando cerca a los 500 videos y 544 suscriptores en fin tú tienes que personalizar el canal pues por aquí no lo he hecho todavía pero aquí en esta parte tengo que colocar mi whatsapp mi página web mi instagram mi fanpage mi teléfono mi correo todo aquí para que las personas pues tengan un canal como comunicarse conmigo acá creo que es más información no tengo ni siquiera nada de eso entonces tengo que optimizar primero el canal y luego comenzar a subir videos de las herramientas actuales con tutoriales actuales para pues comenzar a buscar nuevamente estar en primer lugar de Builder o Builder o en español negocio por internet marketing digital que son las palabras que más tráfico nos generan al momento de hacer negocios en internet ok esto es lo que te recomiendo en youtube porque es tráfico gratuito ¿no? y bueno simultáneamente creé la Academia Negocio Infinito y al principio no era tanto como una academia sino era más entrenamiento personalizado todos los martes así como este y comenzaba a enseñar una cosa y otra y a cambiar mentalidad y a ver cómo se hacían los negocios por internet y cómo se armaban las estructuras de los negocios cómo se creaba un embudo cómo era una infraestructura online y ya fue tomando más forma creé varios cursos entonces los quise poner en una plataforma y luego de que hicimos la plataforma entregamos mucha más capacitación valorada en más de 7 mil dólares que fue cuando creamos la comunidad de liderazgo y aquí entregábamos todos estos entrenamientos completamente gratuito a las personas que compraran Builderall bajo nuestro enlace de afiliado y lo que hicimos fue también poner esto a disposición de toda la comunidad de todas las personas que estaban debajo de nosotros para que ellos también lo hicieran o sea entregábamos bonos los bonos sirven para uno incrementar las ventas ¿no? entonces se vendió muchísimo se vendió muchísimo durante todo ese tiempo bueno aquí toda esta página ya no está funcional porque ya no entregamos estos bonos pero seguimos entregando el acceso a la academia que ya tiene más entrenamiento los cursos son 100% de nosotros de los alumnos de Builder los que han comenzado a construir también sus emprendimientos en internet y que ya son casos de éxito ¿no? vamos entonces a ver acá creo que estaba ¿dónde? ah bueno aquí en esta parte entonces luego lo otro que hice fue comenzar a traer tráfico desde mi fanpage pero acá en fanpage si me tocó pagar acá ¿qué hacía? tutoriales más motivacionales así como este que son digamos tipo nugget son cuadrados y en cada uno de ellos siempre pongo el enlace ahorita lo estoy enviando a negocio infinito porque obviamente desde ahí tenemos una estrategia que dentro de negocio infinito es que vendemos Builderol pero me sirve de todas formas para correr tráfico todo la mayor cantidad de datos a ver de nada sirve que tú tengas página web que tengas redes sociales si no dejas tus datos si no dejas tu página de web si no dejas tu correo si no dejas tu whatsapp en cada una de ellas ¿no? para que la gente te siga te busque que por cualquier lado donde te busque te encuentre ¿no? entonces eso es lo que comencé a hacer acá pero acá sí hay que pagar acá sí hacía campañas de pago desde un dólar diario ¿no? eso se puede hacer y se puede segmentar lo que pasa es lo siguiente que Builderol es un producto todo nicho y ahorita te voy a demostrar personas que llegan aquí a Builderol hay de todo o sea tú no puedes dedicarte a llegar a un emprendedor solamente emprendedor porque hay de todo hay multinivelistas hay coach hay personas inclusive de otras industrias tal vez profesionales en la odontología en la medicina veterinarios y es bueno en fin entonces esta herramienta lo que me gusta es que es todo público tú puedes armar la estrategia que quieras al público que quieras obviamente que sea segmentado y puedes generar ingresos con eso diseñadores gráficos desarrolladores web todo tipo de público está para que llegue a Builderol y eso es lo que yo hice acá con Facebook y obviamente pues que comenzó a crecer la comunidad comenzó a llegar muchas más personas y comencé a tener más ventas lo mismo en Instagram pero en Instagram no es mi fuerte lo estoy todavía nutriendo pero también hago exactamente lo mismo por acá dejo siempre mi enlace para que la gente pues me contacte o nos contacte o vea la estrategia que tenemos y pues por ahí generar ingresos no vendo Builderol abiertamente no vendo ni Builderol ni el producto abiertamente siempre explico cómo hacer algo y después digo esto lo hice con Builderol utilizando esta herramienta y eso fue lo que me llevó a lanzar este programa que lo usamos durante 7 días en diciembre los primeros 7 días de diciembre que se llamó tu primer negocio en internet aquí hicimos varias ventas y lo que enseñábamos aquí era las personas así como dice su nombre a tener su primer negocio en internet personas que nunca habían tenido un negocio en internet y que hoy por hoy ya tienen sus negocios en la red no tenían páginas web no tenían presencia no sabían cómo hacer un video cómo hacer una imagen cómo hacer un logo y ahorita te voy a mostrar las páginas para que veas que se puede lograr construir con la guía de alguien con un mentor entonces me convertí en mentor de personas alrededor de unas 70 personas compraron este entrenamiento no todas son disciplinadas no todas son educadas algunas ya se retiraron antes inclusive de comenzar a trabajar nosotros regalamos en este entonces regalábamos una consultoría completamente gratis una consultoría inicial y de los 70 solamente llegaron 46 y de esos 46 no todo aplicaron entonces más o menos alrededor de unas 20 personas terminaron con un negocio en internet en menos de más o menos unos 3-4 meses y aquí está algo del curso fue un curso bastante intenso más de 200 lecciones pero enseñaba de todo mentalidad marketing digital infraestructura online construcción de páginas web construcción de embudo las consultorías mira las consultorías personalizadas aquí están 46 consultorías de diferentes partes del mundo Estados Unidos España Costa Rica Argentina de todas partes del mundo llegaron emprendedores y ellos ya tienen algunos de ellos ya tienen negocios en internet ok como es el caso de Mirtha Vanlo que pues ella se dedicó todo el tiempo a refuerzo escolar nunca tuvo una página web y hoy en día tiene su página web compró su plan de Builderol y ya tiene su página web y ya se muestra como especialista en refuerzo escolar digamos una especialidad que no no hay una universidad que te dé ese título pero tú tienes que titularte para decirle a la gente oye ven yo te ayudo a los niños a que tengan un mejor rendimiento en el colegio eso fue lo que hizo ella ok y luego que ya tuvo su página web personal mira creó este curso ¿no? que se llama Aprende y Educa le enseña a otras personas a que también sean tutoras de alumnos entonces pues ella nunca había hecho video le enseñamos a hacer video wow por ahí ya vienen los vendedores no sé si alguno de ustedes ha visto mi video donde siempre nos están interrumpiendo los vendedores ambulantes bueno algo así como eso bueno entonces ya tiene su landing page carta de venta su producto hecho completamente funcional ya grabó todos los videos y bueno está a la venta el curso de ella y nunca había tenido siquiera una página web la entrenamos desde cero y ¿sabes qué? ya ya es cliente de Builderol y entró con nuestro enlace de afiliado y si ella sigue vendiendo y sigue sacándole provecho a esto y quiere tener su página web mientras ella lo haga va a seguir en Builderol y ya esto es una aplicación real de una persona que no sabe nada o no sabía antes de nosotros no sabía nada de marketing digital ni de negocios por internet y hoy en día está vendiendo sus refuerzos a través de internet mira tenemos también el caso de Sergio Sergio es este señor este caballero que vemos por acá que como ves ya es una persona con canas ¿ves? y nada eso no fue impedimento también hicimos con él consultoría y mira la página tan hermosa que tiene con la sazón de Sergio le ayudamos a conseguir el nombre le ayudamos a conseguir su logotipo mira esta cosa tan hermosa los colores tan lindos de bueno él es mexicano y creó lo que hace él es enseñar a las personas o vende sus recetas para enseñar a cocinar tipo mexicano y por acá pues tú vas a encontrar mira todo lo bonito que tiene y antes de esto pues no había tenido su página web ¿vale? y esta página fue hecha con Builderall ¿ok? y ya la podemos mostrar al público oye esto se puede hacer con Builderall ¡wow! genial por acá también tenemos esta página que se llama Mami Transformate y es una página que enseña a las mujeres a resaltar su belleza desde la parte interna y también desde la parte externa cómo nutrirse bien cómo bajar de peso estar en un peso saludable tener un estilo de vida pues delicioso ¿no? comiendo bien haciendo ejercicio y bueno este es otro de los casos de éxito de ese entrenamiento y esta persona pues mientras tenga este curso a la venta pues también va a seguir en Builderall y podemos mostrarte muchos casos más de las personas de todas las este es el caso de Rosa Rubio ¿no? que también llegó a nuestro entrenamiento y ella tiene este producto Talking Coach que también pues comenzamos le ayudamos con la página y en fin todo esto lo hicimos con este entrenamiento tú también puedes hacer un entrenamiento como este vendes el entrenamiento y dentro vendes también Builderall o sea es que no hay una sola estrategia para vender Builderall son múltiples estrategias cada una en un tiempo en un tiempo determinado y cada una de esas estrategias te va impulsando te va generando 5 ventas 10 ventas 15 ventas ¿no? cada mes va generando un impulso más ¿vale? no todo va a llegar de la noche a la mañana inmediatamente tú vas a tener 500 ventas no vamos a ir navegando y ganando experiencia hasta conseguir lo que nosotros queramos tal es el caso de una vez que quisimos hacer el reto un millón de emprendedores lo llevamos hasta internet con varios amigos muchas personas hicieron ventas porque era un blog digamos era un reto que era grupal y entre varios hacíamos y cada uno generaba ventas entonces esto me impulsó un poco más y me ayudó a crear el tour un millón de emprendedores y comenzamos pues a hacer conferencias por diferentes partes de Colombia de México ¿no? y acá están algunas de las evidencias de las conferencias que hemos hecho y no solamente vendemos digamos entrenamientos y no solamente vendemos Builderol de forma virtual sino que también lo hablamos con las personas uno a uno y también lo hablamos en conferencias y hacemos talleres y también allí vendemos todo todo Builderol no es como te digo una sola estrategia no es hacer un anuncio una imagen un banner colocarlo en Facebook colocarle 100 dólares en publicidad y ya te vas a ser millonario no una cosa va dando la otra la experiencia te lo va dando y hoy vine aquí a darte ideas de cómo comenzar a vender Builderol bueno esto me ayudó a que yo también creara mi propia agencia de marketing digital que si tú te conviertes en un experto en marketing acá en la academia nosotros en la academia pues te ayudamos a eso a que te conviertas a que aprendas todo lo necesario de marketing digital para que también puedas crear tu propia agencia de marketing digital ¿no? creé mi agencia de marketing digital y desde aquí pues también vendemos el desarrollo de páginas web y esta esta página web las alojamos en Builderol hacemos que las personas que nos compran a nosotros compren Builderol y su página web la trabajamos en Builderol ¿vale? entonces mira todas estas páginas salieron de allí y todo eso tú lo vas a poder hacer si es que te unes con nosotros en la agencia de marketing digital perdón en la academia de negocio infinito y todos los martes estamos haciendo reuniones como estas en vivo y cada vez estamos subiendo más cursos incluso ahorita pues como ustedes vieron anteriormente les mostré que llegó un nuevo e-learning pues por ahí voy a comenzar voy a enseñar a hacer tutoriales para un nuevo curso para la academia y voy a enseñarlo acá ok pero también tenemos este sistema después de ver que las personas también aprendían pero no despegaban porque algunos aprenden a un ritmo diferente de otro entonces creamos este sistema que es el sistema Negif también de negocio infinito es un embudo que es semi-automático y que tú puedes promover con un solo enlace de afiliado y las personas también lo utilizan para digamos conseguir prospectos conseguir clientes y mostrárselo a otros prospectos y también esto es una ayuda que nosotros entregamos a las personas que están en nuestra red de afiliados entonces como ves son múltiples alternativas las que tú tienes que utilizar para poder captar clientes por internet pero lo mejor de todo es que como lo decíamos acá ¿dónde está? aquí en esta parte aquí en esta parte es que primero que todo es un nicho perdurable cualquier persona que quiera llevar su negocio a internet es un nicho para ti y hoy en día escritores vendedores coach personas que hablen de finanzas personas que hablen para bajar de peso para subir de peso las que tengan un consultorio odontológico las personas que tengan un taller las personas que tengan ideas de negocios por internet bitcoin multinivel coaching en fin no hay límites de nicho entonces no te preocupes si de pronto algún día alguien te dice oye tienes que poner un anuncio en internet pero tienes que segmentar lo primero que tienes que decirle pues a mí no me interesa segmentar yo puedo llegar a todo el mundo lo que sí quiero es llegar obviamente a un rango de personas tú no vas a venderle a un muchachito que todavía no tiene idea de lo que son los negocios que todavía no ha digamos ha necesitado generar ingresos no tú tienes que ya llegar a personas personas que tal vez hayan terminado la universidad que sean mayores de 24 años que tengan necesidad de generar ingresos para mantener su hogar personas que tengan la visión y quieran llegar y aprender y mientras aprenden comiencen a generar ingresos y a eso es a lo que yo me he dedicado a enseñarles a las personas a que generen ingresos y lo mejor de todo es que desde ya cuando entró este año mi misión es ayudar a más personas que no saben en internet y hacerle la vida más fácil porque hacer negocios por internet no es fácil no es sencillo hay que aprender pero lo que hicimos con este sistema es que las personas puedan llegar acá y aunque no sepan nada de generación de ingresos puedan ingresar y ver que hay varios productos para promover y dentro de ellos está Builder que es nuestro producto bandera y mientras comienzan a promover y a generar ingresos se capaciten en la academia negocio infinito comiencen a aprender puedan durar uno, dos, tres, seis meses un año dos años mientras el tiempo que quieran hacer negocios pueden estar allí en la academia y lo mejor de todo es que puedan despegar y puedan contar con la ayuda de un mentor para eso también hemos creado los grupos de WhatsApp los grupos de Telegram donde también se apoyan con la comunidad porque muchas personas tienen los mismos problemas que los que están comenzando y ya van avanzando así estén en un nivel inferior o superior entonces queridos amigos de esta forma es como yo he podido generar más de 80 mil dólares con Builderall es una de mis fuentes de ingresos hay otras fuentes de ingresos como ya se han podido dar cuenta pero casi que todas las fuentes de ingresos son dependientes de Builderall por ejemplo la agencia la creamos con Builderall y utilizamos Builderall como herramienta de construcción de páginas web hasta el momento también la academia la construimos con Builderall entonces no hay límites querido público bueno vamos a ver qué hay por aquí hackeado con doble verificación de YouTube bueno Tony vamos a ver retos Luis sí retos mira Tony en ese entonces estaba súper concentrado en generar ingresos en generar ingresos y en generar contenido contenido mucho contenido de calidad y no cuidaba mis contraseñas no no le puse doble verificación no sabía lo que estaba construyendo en el momento en que me la quitaron yo dije Dios mío se llevaron una parte de mi vida se llevaron una parte de mi generación de ingresos esto no me vuelve a pasar está bueno que me pase para aprender pero jamás en mi vida lo vuelvo a hacer y te aseguro que ahorita mejor dicho esa cuenta tiene todos los niveles de seguridad estoy casi que que la inscrito con blockchain para que nadie pueda ingresar ahí sino yo entonces sí tomé todas las medidas de precaución de ahí en adelante es algo que también espero que les sirva a ustedes como ejemplo es es algo que hay que cuidar el patrimonio que nosotros tenemos el mayor patrimonio son es la infraestructura online y eso son nuestras redes sociales a cuidar nuestros digamos nuestra fanpage nuestro canal de youtube nuestras páginas web a cuidar nuestras listas todo hay que cuidar dice verónica y cómo fue que se tomaron todas esas fotos con todos ellos se ha encontrado en eventos si verónica he pagado muchísimo también eso quiero aclarar no he pagado muchísimo por ir a una capacitación a otra capacitación a otra capacitación y pues sin pena me voy detrás de cada uno de ellos y yo sabía que tenía que estar con todas estas personas porque han influido positivamente en mi vida y le pedí una foto y lo mejor es que ni son egoístas ni son creídos como decimos aquí en Colombia son lo más una foto tú vas y le dices oye quiero tomar una foto contigo con el mayor de los gustos y todo el mundo se toma la foto el que el que el que no se atreve es uno pero cada vez que tú vayas a un evento ves y pide una foto busca a esa persona y tómate foto con ellos ya después es más fácil ya tú te vuelves amigo de ellos tomas cerveza tomas café almuerzan y ya es más fácil la foto incluso hay encuentros donde no hay foto y después uno dice wow tenía que tomar una foto con esta persona que también es referente y se me olvidó pero bueno sí han sido varios eventos y los eventos presenciales también ayudan a cambiar la mentalidad y a mejorar dice Tony en Clive hay historia ya nos contarás la estrategia SEO si sabes que voy a hacerlo voy a utilizar un entrenamiento para enseñar SEO en YouTube Maribel dice yo me pasa igual no vendo directo primero hago un llamado de acción y luego con su gancho es que no debemos vender Builderol primero segundo Builderol no nos permite utilizar su logo sus vainas para vender creo que está prohibido o creo que está limitado porque es una marca ya registrada y tercero esa no es la forma correcta cuando tú comienzas a meterle a las personas un producto que no lo entienden que no lo conocen que no saben para qué es entonces no te van a comprar porque no le tienen un sentido yo para qué voy a comprar eso si no sé qué es pero si ya tú comienzas a explicarlo oye esto sirve para hacer página web para hacer embudos de venta tú puedes tener tu producto y comienzas a hacerle tutorial ya la gente comienza a entender y dice wow lo necesito entonces le crea la necesidad Carmela dice dice vamos a poder ver este video otra vez este video de la revolución 3.0 de los negocios no se puede ver en mi embudo revolución 3.0 en mi embudo no entiendo Carmela no sé si me aclaras ya ese video que acabas de poner ahorita de que dice la revolución 3.0 que tú has de mostrar ahorita me lo colocaron en el bueno porque eso me ayudó a hacerlo Marta me lo colocaron en el embudo y entonces yo he estado pasando ese embudo a varias personas hasta que una persona me dice pero no se ve el video y yo entré para ver y si de verdad no se veía el video bueno esos videos yo los subo a Vimeo y si tú cogiste el enlace que yo tengo en Vimeo ese video está protegido para que solamente se vea en este canal en mi canal no en los demás canales entonces entonces si quieres no sé encuentra la forma de descargarlo los hackeas no es ético pero te doy permiso y lo puedes descargar y lo subes a un canal tuyo y ya desde allí si lo pueden si se puede reproducir Luis lo que ella te pregunta es de los videos del video 1 2 y 3 de cuando nos diste de negocio infinito te acuerdas que hubieron el video 1 que sales hablando el video 2 el video 3 entonces era de revolución digital Marta le hizo un embudo a Carmela y ese video como iba conectado con tu canal yo tuve que es el que te cerraron vale si no no lo descargó porque no lo subió en su canal entonces por eso ahora mismo es que no sé como Marta se lo habrá hecho porque lo normal era que lo hubiera descargado y se lo hubiera subido en el canal de Carmela porque yo tengo descargado tu video en mi canal y yo si lo puedo ver y si tu quieres porque no le pasas el enlace de afiliado aunque perdón el enlace de tu video para que lo pueda ver porque esos videos se perdieron si tomaste ese enlace de ahí de mi video hasta a mi me tocó replantear muchas cosas y cambiar muchos videos yo lo cogí de tu embudo de cuando cuando tú pasaste anteriormente anterior del negocio pero ya ya hay que ya hay que cambiaron varias cosas ese era un embudo anterior ya cambiaron varias cosas ahorita está este nuevo embudo si lo pueden hacer pues les recomiendo que tomen este nuevo video si no que aún no tengo el enlace público entonces por eso no lo van a poder tener pero hay aplicaciones que permiten hacer la descarga del video vale y tú no tienes el video que nos facilita a nosotros en el equipo no es que quiero ponérsela difícil para que trabajen un poquito vale este bueno esta semana no tengo tengo el tiempo un poquito limitado pero por ahí a final de semana me puedes escribir oye Luis me prometiste los videos entonces yo les hago les paso el enlace vale bueno Carmela dice te mandé un mensaje para que me ayudes no me funciona mi vida de mi embudo tengo un socio que no ha podido conectar negocio ah bueno Carmela creo que este es el mismo video del que estábamos hablando entonces se soluciona de esa forma tengo un socio que no se ha podido conectar con negocio infinito escríbeme escríbeme a mi a mi whatsapp y lo solucionamos Verónica dice que los siguientes emprendedores sepamos cómo cuidar de la mejor manera nuestras cuentas de youtube porque yo todavía no tengo pero sé que lo tendré mira no solo fue youtube porque tuvieron que entrar a mi correo hackearme el correo y ahí tenía toda la información que me llegaba mis cuentas bancarias cuentas digamos tengo una cuenta con una empresa que se llama one and one donde compré varios dominios se me olvidó la contraseña porque hacía rato que no compraba y esa estaba conectada con mi correo y ahora no sé cómo recuperar esa cuenta entonces no solamente perdí el canal de youtube sino que todo lo que tenía digamos conectado con mi email también lo perdí entonces me ha tocado ir a todas estas entidades a los bancos cambiar la dirección de correo con otras empresas que tenía alianza también cambiar mejor dicho es un desastre no sabía el valor que tenía pero se los estoy diciendo para que no les pase a ustedes ¿vale? hay gente mala hay gente que que no todo el tiempo a veces uno piensa que es como uno que está actuando y obrando de buen corazón no y hay gente que es perversa entonces hay que cuidarse de ello Maribel dice por medio de los números Luis no todo el mundo tiene resistencia Luis y Serem entrenó cada semana según teo para avanzar en equipo sí Maribel esto no es una competencia de velocidad plana de 100 metros planos no es una maratón de fondo y aquí lo importante no es que seas inteligente ni que seas la persona que sepa más ingeniería más técnica ¿no? aquí lo importante es la disciplina y mantenerse todo el tiempo un mes dos meses diez meses un año dos años tres años hasta que funcione ¿ok? yo lo decía en uno de mis videos cuando un bobo va por un camino o se acaba el bobo o se acaba el camino los dos no son eternos en mi caso yo creo que se va a acabar el camino este bobo no se acaba este bobo va para ratos hasta hasta donde podemos darle y darle y darle y darle y conseguir más objetivos el camino el camino no es fácil pero nadie ha dicho que no se pueda conseguir todos los que estamos acá lo podemos lograr y hay varios casos de éxito ¿no? pasame el enlace para ver si lo hackeo edilberto negocio infinito punto ceo vaya ahí puedes hackearlo pero no 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 tú no tienes necesidad de eso hermano Maribel dice estoy de acuerdo contigo Luis bueno la verdad es que quise mostrarle toda esta experiencia que he vivido una experiencia de vida no solamente para que ganen 100 mil dólares 80 mil dólares sino para que ganen mucho más que eso ya yo tengo más de 80 mil y voy rumbo a los 100 mil espero conseguirlo qué sé yo tres meses dos meses por allí más o menos no sé celebrar un cumpleaños de los primeros 100 mil dólares y nada ir por el millón de dólares eso se puede ahora como te digo no solamente es con Builderol hay otras herramientas hay otras estrategias hay otros negocios que tú puedes crear alrededor si lo puedes controlar pues vas a generar más ingresos estamos viendo lo que me gano con Builderol no hay hay otros negocios que tengo alrededor de Builderol que no se ven esas cifras ok pero que lo bueno es que una cosa complemente con otra si puedes controlarlo lo hagas y esto te va a ayudar a despegar mucho mejor tus negocios bueno para mí fue un verdadero placer estar con todos ustedes aquí espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta capacitación y nos vemos el próximo martes chao chao y que tengan un resto de semana muy bien chau